Pues mira Félix, te cuento, son equipos electrodomésticos peligrosos y la gente lo tiene en su casa, usted y yo, pero entonces no sabe uno dónde disponerlo y precisamente se ha hecho una iniciativa aquí en WIPR, vemos como precisamente una persona aquí está trayendo, por ejemplo, equipos electrónicos, equipos como esto que es de computadoras y otro material más que ella muy bien lo ha hecho, como tantas y tantas personas que se han acercado para ese propósito. Pero vamos a acercarnos a Máquezada que ha sido el artífice de todo esto, como parte de su programa de enlace con la comunidad. Alma, esto de EPA y venir acá y recoger todos estos productos que de hecho lo tenemos aquí en un cartelón, ¿ha sido exitoso? Ha sido bien exitoso, es la primera vez que WIPR hace una alianza con la EPA para recoger electrodomésticos peligrosos y así ha tenido la... La buena bendición diría yo, hasta con la lluvia, mira, bendita. Y ha tenido la acogida del público y han venido las personas a disponer de esas cosas que tienen almacenadas en su casa, a veces hasta por año. Por año, ahí vimos, bueno, podemos acercarnos con el compañero Jorge Negrón para que vea que hay, mira, equipos electrónicos, electrodomésticos, como se le llame, yo sé que hay diferentes maneras, pero también hay, por ejemplo, pailas de pinturas viejas que la gente las tenía ahí en su casa, como tú dices, y que no las estaban usando y que lo que hacían era daño, porque esto se convierte en un químico que pueda afectar a la comunidad y a la familia. Es bien importante que la gente cree conciencia de que estos equipos no se pueden echar a la basura porque pueden crear un problema para nuestro planeta. Y aquí vemos un equipo bastante amplio de la EPA, han venido los directivos, todo esto lo están, pues, anotando, certificando y han salido varios vehículos. Han salido varios vehículos, varios camiones, superamos nuestras expectativas, era recoger alrededor de 3.000 artículos y sobrepasamos los 4.000, así que fue todo un éxito. Bueno, pues ya hay que darlo por sentado. Todo este tipo de iniciativas hay que respaldarla, apoyarla, y aquí todo el enlace con la comunidad que tienes tú a tu cargo, pues, tiene otros eventos muy próximos. Sabemos que hay un 5K, un 1K y muchas otras actividades. Tenemos varias actividades que mantendremos a las personas informadas a través de nuestra emisora y nuestra WIPR 940M y WIPR y las redes sociales. Bueno, ese es el compromiso nuestro. El suyo es, pues, venir acá y cumplir con todos esos ofrecimientos y todo ese factor de alianza que se forma. Vamos rapidito, Félix, para que vea aquí una persona que trae unos equipos, vamos a ver qué es lo que trae por acá, porque entonces quiere decir que, primero que no abre la puerta, pero ya mismo abre. Es cuestión de que poco a poco, pues, podamos dar la dinámica. Bueno, ahora ya veremos. Creo que mientras no suelte el freno, ya no abre. Pero en esencia, veremos cómo este equipo que se ha traído, pues, ha sido a nivel colaborativo y permite que la persona, mira, aquí vemos los tubos estos que se utilizan, que son luces frías, que también, donde uno los puede desechar. Bueno, pues, de esta manera, caballero, dígame, cuénteme, esta iniciativa le parece muy bien. Oh, tremendo, tremendo. Ha sido tremendo. Nosotros hemos traído no solamente tubos fluorescentes, sino monitores, keyboard, hard drive. Ha sido excelente. O sea, que han venido más de una ocasión. Sí, sí, esta es como la segunda, tercera ocasión que venimos. Bueno, pues, lo felicito, lo agradecemos. ¿Cuál es su nombre? Francisco, Francisco Timote. Francisco? Francisco Timote. Bueno, muchas gracias por la colaboración y por ser parte de toda esta iniciativa. Amigos, vamos a entregar allá a Félix para que recibas esta información que hemos brindado, que sabemos que ha sido de mucha colaboración y, sobre todo, de grandes y muy buenos resultados. Continuamos con Noticias 24-7.